El Ministro de Salud, Saúl Flores, se refiere a la presentación de indicadores de mortalidad materno-infantil en la provincia. Es un día muy feliz para nosotros, el de festejar un gran logro para Jujuy y que representa también, en ese sentido, el logro de mayor vida. Y esto quiere decir que los indicadores que se vinieron trabajando, tanto desde el primer nivel y los niveles de mayor complejidad, poniendo foco en lo que es la mortalidad, para evitar la mortalidad materna, se ha cumplido en Jujuy después de un año. Y esto es lo que nosotros vamos a festejar y esto es lo que yo mencionaba en mi asunción de la buena base con la cual partimos. La verdad que es un día de festejo, es un día de seguir, esto sirve como un incentivo para seguir trabajando en pos de mejorar la salud de la gente. En relación a la política de implementar más que nada en prevención de enfermedades como el dengue y otras por las épocas de calor, ¿cómo se está articulando? Bien, se sigue trabajando de la misma forma que se venía trabajando con la comunidad. Vamos a fortalecer algunas áreas, pero sobre todo vamos a impulsar el tema de la promoción de la salud como un eje fundamental de trabajo con la comunidad y basado en el paradigma de la salud. No tanto en la enfermedad en este caso, que es lo que nos va a llevar a mejorar lo que uno puede denominar como calidad de vida o calidad de salud.